Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos ya se está anticipando un nuevo Toyota MR2 para el año 1026 bueno, regreso bastante esperado de la mano de su filial deportiva de alto rendimiento Toyota Kasu Racing y bueno, será el futuro coche deportivo de acceso de la marca automotriz multinacional japonesa Toyota y va a poseer los ingredientes que cualquier entusiasta podría desear y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, en los recientes años se escuchó distintas informaciones que convergen en un camino y no es otro que el regreso del nuevo Toyota MR2 y bueno, se ha escuchado que la marca automotriz multinacional japonesa está explorando distintas vías para resurgir a su coche deportivo de precio razonable ya sea con un formato totalmente eléctrico o con un motor de combustión interna tradicional bajo el brazo e incluso existe la posibilidad de poseer ambas alternativas bueno, sea cual fuera el tren motriz lo importante es que de Japón ya dan por hecha su llegada y bueno, este mismo medio de comunicación Nippon que adelantó la llegada del cambio automático y las mejoras introducidas en el GR Yaris recién actualizado ahora vuelve a la carga con una serie de detalles realmente interesantes acerca de la nueva generación del modelo MR2 y bueno, ahora desde el medio Vexcar señalan que el futuro coche tendrá aproximadamente 4,40 metros como largo como ancho tendrá 1,85 metros y como alto tendrá 1,23 con una distancia entre ejes que tendrá 2,600 milímetros y un peso total de alrededor y como peso tendrá alrededor de 1,300 kilos bueno, es decir, este automóvil sería más largo, ancho y bajo que el modelo GR86 con una batalla ligeramente más extensa bueno, el referido medio asegura que la marca Toyota habría estado explorando diversos diseños y formas para el nuevo MR2 de la nueva era durante los recientes años bueno, inicialmente este automóvil se propuso como un hatchback con motor central trasero que recordaba al Renault 5 Turbo bueno, sin embargo, la automotriz multinacional japonesa ya se decidió que aquel formato sería demasiado similar al GR Yaris y optaría por hacer nuevamente un automóvil deportivo dos puertas y altura baja al igual que sus antecesores y bueno, lo que estaría claro es la forma definitiva del techo y la etapa posterior de este coche con dudas acerca de si seguir con el estilo del modelo MR2 de la primera generación o tirar un diseño parecido al del GR Supra y bueno, según las informaciones que manejan desde Japón Toyota estaría contemplando dos coches deportivos diferentes y bueno, un coche completamente eléctrico inspirado en el FTSE presentado el año anterior y el otro con un coche de combustión con una posible electrificación o sea, sería híbrido y bueno, se ha que quedar con este último porque la nueva generación del MR2 mantendría su diseño con motor central y tracción trasera que es su antecesor y bueno, optando por el conocido profulsor turboalimentado de tres cilindros y 1,6 litros de los modelos GR Yaris y GR Corolla y bueno, la presencia del profulsor GU-G16E-GTS hará que este futuro coche deportivo nipón ofrezca la potencia necesaria que esperan cada uno de sus fanáticos siendo capaz de tener como potencia 300 CV y como par máximo tendría 400 Nm y bueno, como no podía ser de otro modo Toyota continuará brindando a su cliente la posibilidad de disfrutar de este automóvil con un cambio manual de 6 marchas aunque también estaría disponible la misma transmisión automática de 8 velocidades del GR Yaris para aquellos que busquen las máximas prestaciones y bueno Petscar señala que la cuarta generación de este coche deportivo nipón de este coche deportivo japonés podría debutar a finales del año siguiente o sea, 2025 con el propósito de llegar al mercado un año después y bueno, se estará atentos a sus nuevas informaciones así como de sus posibles filtraciones para que se pueda seguir a surgir al respecto y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!